Música Música Dí, y si tu corazón tiene otro amor, obtiene otro cariño Dí, y si no hay otro amor, ¿por qué mi corazón morirá por ti? Música Yo no sé si tú me quieras, pero yo te puedo esperar Si me dejas esperar, tú me vas a matar No me niegues tu mirada, porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada, a ti te quiere más Yo no sé si tú me quieras, pero yo te puedo esperar Si me dejas esperar, tú me vas a matar No me niegues tu mirada, porque yo aquí 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 te voy a matar No me niegues tu mirada, porque yo aquí te voy a matar No me niegues tu mirada, porque yo aquí te voy a matar No me niegues tu mirada, porque yo aquí te voy a matar No me niegues tu mirada, porque yo aquí te voy a matar No me niegues tu mirada, porque yo aquí te voy a matar No me niegues tu mirada, porque yo aquí te voy a matar No me niegues tu mirada, porque yo aquí te voy a matar No me niegues tu mirada, porque yo aquí te voy a matar No me niegues tu mirada, porque yo aquí te voy a matar No me niegues tu mirada oこ No me niegues tu mirada No me dijes tu mirada Oh, no me dijes tu I'm trying to find a video hold on ¿Dónde está el vídeo? No, no puedo encontrarme en el video. ¿Estas mal de una vez? No, no puedo encontrarme en el video. ¿Dónde está el video con el video? ¿Dónde está el vídeo? Look up the videos. Look up the video. ¿Dónde está el vídeo? ¿Qué es? ¿Le haces aquí? ¿Para qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Te importa qué? ¿Qué? ¿Qué te dice? ¿Estás diciendo esto? ¿Estás diciendo esto? ¿Estás diciendo esto? ¿Bes que no? Si no está diciendo esto Fue назывó el Khehe ¿Sabe cuando no te vaya a pero a la vez? No No Me dicen ¡E', ¿estás gustar? No, la unique tipo de coronavirus Estaba diciendo que No, tendrá algo que вопросы No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? No, I barely got on. No, man. I barely... Yeah. How'd you forget? Remember, he is... He is one of the seven. Wow, couldn't be me, honestly. I'm not gonna get popped off by Jake from State Farm. Like, bro, ungod, ungod. Imagine... Boom. Like, Broski really said All-State. Like, come on now. Boom. Oh, my God. Clip that. Clip that. Clip that.